El senador Ernesto Gándara Camus inauguró el Foro Salario, Productividad y Formalidad, en donde se realizó un debate en relación al incremento al salario. Gándara Camus señaló que de las conclusiones que se formen, se podrán hacer propuestas serias y responsables para el bienestar de los trabajadores y sus familias. En el evento llevado a cabo en el Senado de la República, participan gobernadores, líderes empresariales del país, asociaciones internacionales, organizaciones laborales y sindicales, representantes de las principales centrales priistas y los coordinadores de las tres principales fracciones en el Senado. Este miércoles, los trabajos del Foro Salario, Productividad y Formalidad, además de continuar con la conducción de Ernesto Gándara, contará con la participación del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el director de la Organización Internacional del Trabajo en México, Thomas Weising, entre otros. Carla González, Meganoticias.